Música Bien, allá de lechonazos, estamos en Yoshi's Bully World, capítulo 2 Y quería enseñaros el alfiletero Amiibo Porque he estado probando a poner mis Amiibos Para ver que patrones me daba Y os lo quiero enseñar Como veis aquí Vamos a acercar la cámara Tenemos a Yoshi's Fox Con la skin de Fox, de Star Fox Fox más Cloud Que la verdad que me gusta bastante Este de Yoshi's Amiibo, desgraciadamente es porque no hay una skin de Pikachu Cosa que no entiendo porque triunfaría O sea, es que lo petaría ir con Yoshi's Pikachu No puede haber cosa mejor en el mundo Pero de gracia no lo hay El Yoshi's Inkling Calamar Que este es por el Amiibo Calamar Del Splatoon Con maquillaje gótico en los ojos Y el Yoshi de Lana Que es el Yoshi normal Así que me voy a quedar con el Yoshi Fox No Ahí Y había vuelto al Yoshi's Floor Muy bien Uy Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Ahí estamos Ya os he enseñado esto Y ahora vamos a jugar Con el modo que permite El Amiibo de Lana Que es jugar con otro Yoshi Jugar con dos Yoshi's a la vez Una sola persona Pero como es posible Debes estar loco Si lo estoy Este calor me está matando la neurona Pero no pasa nada Vale Vamos al tercer escenario Esponjología textil Para un jugador Con ninguna insignia De momento no nos hacen falta Y vamos a probar Que es lo que hace el Amiibo Esta vez no hay Yoshi's haciendo caca Nintendo siempre sorprendiéndome La verdad que sí Tanto para ver Como para ver Ahí tenemos a nuestro Yoshi Fox Y vamos a poner El Amiibo de Lana A ver que es lo que pasa Lo pongo en el mando Y... Ahí está Yoshi de Lana Le hemos invocado Y estamos Con otro Yoshi Que hace exactamente Nuestros movimientos Pero lo podemos comer Tragar Ahí veis En forma de ovillo Y disparar Aunque no pueda disparar aquí ¿Y qué puede hacer ahí? ¿Qué nos cuenta? Roca Chomp Empújala para que ruede Sobre los enemigos Y se atasca Súbete encima Y hazla rodar Vamos a empujarla Por aquí Sí señor Ay Vale Te voy a tragar Que si no eres una molestia Lo bueno es que así Tengo siempre un ovillo Fijo Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Locurón Vamos a empujar Vamos a empujar Sí señor Que mono es Que mono es Yoshi Ander Antes de romper eso Vale Coño me ha pasado Ah claro Que he tirado al otro Yoshi Que ha pasado Se ha teletransportado O sea O sea ¿Puedo tirar a un Yoshi? A ver Y cambio de Yoshi O sea Me voy intercambiando Entre Yoshi Y ahora soy este Dios mío Que locura es esta Que clase de brujería es esta Ala Sí señor ¿Qué nos dice? Salto bomba Cuando saltes pulsa abajo Muy bien Bien Muy bien Por aquí no hay nada A ver por aquí ¿Qué hay? No hay nada Pues otro saltito bomba Hay que dejarlo pulsado Seguro me he dejado por ahí algo O sea O sea que los dos Podemos tener No, no, no Sí, sí Disparamos los dos a la vez ¿Qué clase De brujería es esta? Ay Dios mío Que voy con dos Que no me entero ¿Qué es lo que hago? ¡Uh! Vamos a ver Por aquí Uy Que pulsa el menos Ah, vale, vale Que pulsa el menos Uy El otro Yoshi Ven aquí tú Ahí te quiero ver Ajá Y No El más no El menos Ahí pulsamos el menos Pero qué clase de locura Esto por Dios Qué caos Ay Dios mío Ah, sí Muy bien Madre mía ¿Y me doy en el culo? Mira Una madeja Una madeja Una madeja Ahí Es que ya no sé Vale Controla Fox Ahora mismo Vamos a disparar Y matamos dos pájaros De un tiro Dios mío Qué caos La verdad que es Otro estilo de juego Completamente diferente Uf Qué estrés A ti te trago Vale Así te tengo Más controladito Ovillo Toma Ovillaco A ver Toma Ah, vale Vale, vale Disparando el ovillo Joder Que te quites De en medio Tío Así Disparando el ovillo También puedo conseguir Los objetos Coño, mira Ahí hay un secretillo Otro secretillo Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Dios mío No me entero de nada De repente cambio de Yoshi Uf, qué caos Ahora soy Yoshi Fox Creo Creo que para el próximo escenario No usar el amigo Pero la verdad que Uy Como Modo de juego alternativo Esto va a estar Bastante bien Y te puedes sacar de aquí Si a ti mismo Es otra forma de jugar Yo pensaba que se iba a limitar Pues Ahí te quiero ver Se iba a limitar Simplemente Así Para aquí Para aquí Vale Así Se iba a limitar Solamente A Ser un ovillo Pero no Porque te puedes Teletransportar A otros sitios El problema es que tienes que saber Quién eres en todo momento Uh Vale Ahora soy El Yoshi verde Joder Qué puto caos De verdad Cometelo Y disparalo No Al más Madre mía Qué jaleo Y ahora vuelvo a Yoshi Fox Pero esto Qué es Ah no Tengo que disparar ahí Dios mío Qué caos Qué he hecho He invocado al Kraken Vas a coger eso Bobillaco Otro más Vamos a ver Si te mando Para que teletransportes ¿Por qué no lo haces? Quita de en medio Es que ese es un problema Porque estoy tirando ovillos Vale Para ir abajo Tengo que ir por aquí No Para abajo Para abajo Para abajo Ahí Joder Es que me está matando Por culpa del otro Adentro Adentro Ahí Dios mío Qué mal Lo estoy pasando No sé si habrá algo Pero no me molesto El mirar Lo estoy pasando mal En qué hora He invocado El bicho Este Bueno Como sirve De teletransporte Me lo ha dado Por válido Eso Que no El más No Al menos Así Empujamos 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 No sé si he cogido Todas las manejas No, no, no Mira Esto es lo bueno De tener un Yoshi Oh yeah Oh yeah Oh yeah Si señor Uy Casi Casi consigo La margarita Joder Qué caos De verdad Qué mal lo he pasado En serio Creo que Ahora Prefiero ir yo Solo Sinceramente Ah vale Y lo que coja Yoshi Amigo Los corazones También vale Joder Me he dejado dos manejas Que a saber dónde han podido estar Seguro que estaban escondidas por ahí Pero bueno Me estaba estresando con el Amigo Bueno Yoshi Amigo Me ha sido muy útil Pero no creo que te convoque más Durante la serie Gracias por tu participación Y enhorabuena Por tu programa Eso sí Eres muy mono Y te pienso poner en la estantería Has encontrado 50 patches de sellos Así que consigue sellos nuevos Qué bien Oye Vale Cuarto nivel Y Uh Castillo Habrá alguien malvado dentro El fuerte de Monty El grande Monty and the Pounty El malvado Monty and the Pounty Esta vez pues yo solo Soy un llanero solitario Rico, rico Joder Pues me ha costado ver a Sai Kai Pensaba que era el Yoshi comiéndose una mierda Joder Ay, qué mal Vale Esta vez sí Vamos a ir solitos Solitos En el castillo de Monty Monty Topo Gillo A la mierda Vale Vale Bueno Le he matado de repilón Otra vez de repilón También me vale Tengo un trasero un tanto Mórbido Plataformita Y toma Y toma ya Sí señor Ay, coge eso Realmente tampoco hace falta coger todo Pero es que soy muy maniático Y necesito ver Coger cosas que vea Vale A ver qué tenemos por aquí Una madeja La primera La primera Ay, coge Bueno, espérate No, así no Así va a ser que no Así sí Vale Entramos en la sala De Monty and the Punti ¿O no? Qué sorpresa nos deparará No Parece ser que no Punto de control Mira, mira Qué pasada El rodillo ese De lana La verdad que es que Me estoy quedando Pati Difuso Y con el culo torcido Mira Hasta el fuego de lana No, no, no Chiquitón Llega Ahí llega Vale Así Así Y así Por ahí arriba No sé si podré ir Sí parece No, 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 no No, no, no No, no, no Mierda No pensaba Para que la lava De lana Lava Lava de lana Pudiese matar No, no No puede ¿What? Vale Debo coger Otra vez la madeja Entiendo Listo Y ahora vamos a intentar Ir por aquí ¿Cómo puedo llegar ahí? Ni se puede No tiene pinta Otra vez Otra vez Casi me pasa igual Uff Vale Así Muy bien Muy rico Muy rico Vas a morir Vas a morir No muerto Por los pelos Ah, vale Que se sube Por este Por este lado Ahí te quería ver yo Ah Así sí No veo nada Vamos para abajo Vamos a intentar Conseguir No, 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 no Tanto no Chiquetor Bueno, aquí Con un rebote Ahí, perfecto Así Ahora sí Hostia, chaval Cómo mola esto Madre mía Madre mía Locurón Pinchos y bull Igual Chiquetor Ahí pensaba Que eran corazones ¿Dónde están? Ah, se han caído Ué Claro, hay cosas ocultas Uf No, no, no Uf Vale Uf La madeja Bien Voy bien Tengo los tres marrones Chiquetor 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 Vale Vamos bien Por ahí no se puede bajar Vale Bien, 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 bien Madre mía El castillo De Monty and the Pounty Otro Secretito Los topetes Los topetes De Monty Uf Por los pelos Quiero corazones Ay Me dejé una margarita Pues vamos para abajo Oye Si me pones esto abajo Yo voy para abajo Así de fácil, ¿eh? A mí no me cuesta nada Vale 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 Y... ¡Hostia! Los Monty and the Pounty Estoy a un corazón Estoy un poco mal Dame corazones Vale Bien Y aquí seguro Nos encontramos A Monty and the Pounty Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué estrés Qué estrés Qué locurón Nuestro primer Boss Boss de media fase Que no es Ni siquiera El boss final Oye, pequeño Yoshi Por mucho que me persigas Jamás recuperarás la lana Te presento Monty el Grande Es casi tan grande Como la derrota Que sufrirás Monty el Grande Que de momento No es tan grande Pero va a ser enorme ¡Uh! Ahí está Monty Veamos, veamos Vale, vale Joder Tiene buen efecto 3D Vale Eso no ¿Vale? Eh, 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 eh Señor Monty No debería usted Hacer estas cosas Vale Es tan fácil como eso Tan fácil como eso Vale Señor Monty Hostia, cuidado No Eso De modo A ver si me lo puedo tragar Pero va a ser que no Le digo Señor Monty Que no debería hacer estas cosas Porque Va a preocupar A su topota madre Cuidado Que este salta Eh, pero me queda Vale, me quedan dos ovillos En principio no me hace falta Listo Tres golpes Y Monty a la mierda Acabamos de dejar A topota madre Sin hijos Lo siento mucho El fuerte de Monty El grande Monty Ante Ponty Nos ha faltado Una margarita Y dos madejas Me he dejado dos madejas Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Rico, rico Yo estoy comiendo Esa mierda Ese ñordo En forma de Side guy Vamos a ir dejándolo Por aquí Si es que no No sale nada nuevo Exacto Una insignia de poder Y desbloqueamos El quinto escenario Del primer mundo Bueno Espero ir más rápido Para la próxima Mira Quedan Tres Cuatro niveles Intentaré ir más rápido Porque en este Nivel tres Con el amiibo Vaya Caos Y nada más Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego